En el valle, tu pueblo argentino, de largos caminos hoy llevas tu altar. Y canta tu nombre, milagros y glorias de antiguas historias hermosas en paz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Queridos señores, en voz de Jesús, viva la Virgen del Valle. Viva la Virgen del Valle. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Nos consagramos a nuestra Madre del Valle.